Representante Buenaventura León León, hasta por 15 minutos bien pueda. Muchas gracias señor presidente. Las situaciones de hecho y de derecho en que se fundamenta esta moción de censura al ministro de defensa, doctor Diego Molano, hecha por los citantes a este debate son básicamente dos. La primera, el uso excesivo de la fuerza contra los ciudadanos por parte de la fuerza pública en las manifestaciones pacíficas. Y allí aducen el abuso policial, la violencia sexual, la utilización de las armas de fuego y las detenciones arbitrarias. Si uno se pregunta acá, frente a esta primera causa invocada para la moción de censura, ¿el ministro ha realizado estas conductas? No olvidemos que las responsabilidades son individuales. Y la segunda es la asistencia militar, que no se encuentra justificada bajo los términos de la ley. No solamente la constitución, sino el bloque de constitucionalidad y los tratados internacionales respaldan la fuerza legítima para mantener y restablecer el orden público. Veamos el derecho a la protesta versus el orden público. Si bien es cierto que nuestra constitución nacional prescribe que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. De acuerdo al postulado constitucional, la protesta solo en la medida en que sea pacífica es legítima. La protesta, si no es pacífica, es ilegítima. El ejercicio de los derechos de la manifestación y de las reuniones son fundamentales en nuestra sociedad, no solamente para preservar la democracia participativa, sino también el pluralismo. Y entendemos, por supuesto, como demócratas, que el fin legítimo del derecho de reunión a manifestarse en un espacio público persigue intereses colectivos. Pero esos intereses colectivos tienen unas limitaciones. que no se hagan propaganda a la guerra, que no sirva a la apología del odio, de la violencia o del delito y que tampoco haya una instigación pública a cometer delitos. Y yo me pregunto si aquí no hemos tenido estos hechos en estos actos promovidos y que el país ha estado inmerso en los últimos días. Aquí hay personas que se han encargado de empañar la protesta con actos vandálicos y que han alterado considerablemente el orden público. Desde aquí, desde el Congreso de la República, uno de los poderes del Estado, debemos hacer un llamado, resaltando que la violencia y el vandalismo no son parte de la protesta, por el contrario, constituyen, son delitos. Los disturbios que hemos visto en las distintas ciudades alteran la seguridad y la convivencia. El orden público en nuestra democracia es entendido como el conjunto de condiciones de seguridad, de tranquilidad, de salubridad, que nos permite la prosperidad general y sobre todo el goce efectivo de nuestros derechos. El Estado y el ministro de Defensa tienen la obligación constitucional de preservar el orden público y de restablecerlo donde está turbado. Recordemos que no hay ningún derecho absoluto. Todos los derechos están sujetos a restricciones, inclusive el de las manifestaciones de la reunión. Recordemos, si quieren, la Convención Americana. La Convención Americana, frente a los derechos de reunión y a la protesta social, dice que sí, pero tiene límites. Y los límites son, es que sea pacífica y sin armas. Y vuelvo a preguntarme acá si las protestas que hemos visto en los últimos días en Colombia se han desarrollado dentro de estos límites. La legislación colombiana privilegia tanto el derecho a la seguridad ciudadana como a la protesta social. La protesta social no está criminalizada en Colombia como aquí se ha querido dar a entender. Pero sí existen delitos cuando se transgreden los límites constitucionales de la protesta pacífica. Delitos como lesiones personales, como el homicidio, la perturbación en el servicio de transporte público que hemos visto. ¿Qué ha pasado aquí con Transmilenio en Bogotá? La obstrucción a las vías públicas que afectan el orden público. Los delitos de azonada que se han cometido. El incendio de varias alcaldías de municipios de Colombia. La protección jurídica tanto nacional como internacional reitero, recae exclusivamente con manifestaciones pacíficas ausentes de violencia, de odio y de agresión. y puede ser que la policía necesite una reforma al igual que el ejército. Puede ser que la iglesia necesite una reforma al igual que la educación para que haya equidad en la distribución de los recursos. ¿Cómo es posible que universidades como la nacional se le estén transfiriendo 15 millones de pesos por estudiante y a la UNAD menos de un millón? ¿O cómo es posible que la universidad nacional se esté gastando más de 40 millones de pesos por estudiante cuando el promedio es 12? y puede que necesitemos reformar las instituciones del Estado la empresa privada este Congreso de la República puede ser que necesitemos también reformar su hogar el mío donde sea requisito enseñar humanidades respeto tolerancia y sobre todo ética. apreciados compañeros y apreciados colombianos no tenemos un país perfecto pero el que tenemos si no fuera por los grupos violentos de diverso índole de diverso origen estaríamos viviendo felices y tranquilos y este es el punto en que deberíamos trabajar todos como instituciones como Congreso como justicia como órganos de control la solución no es destruir todo y causar el caos las protestas violentas además de causar zozobra y angustia impiden que nos sigamos desarrollando como país que la gente pueda trabajar que la gente pueda estudiar ya es hora que los políticos de todas las corrientes ideológicas seamos responsables con nuestros discursos y no incendiemos del país la política no puede ser el arte de la mentira y del engaño acá no hay pruebas de instrucciones expresas por parte del ministro de defensa o la cúpula militar para abusar o lesionar a algún ciudadano la responsabilidad es individual no podríamos mirar también con la otra moneda no podemos generalizar la responsabilidad de los que han marchado pacíficamente entonces como hay unos vándalos entonces todos los que han salido a marchar son unos delincuentes unos vándalos no podemos generalizar las responsabilidades son individuales la alteración del orden público los cierres y los bloqueos en las vías de hecho los actos vandálicos han dejado pérdidas económicas superiores a los 10 billones de pesos a los comerciantes con más de 2 billones el sector agropecuario nuestros campesinos con más de 1.7 billones de pesos el sector lechero pierde 8.2 millones de litros de leche al día la producción del cerdo está en la mitad semanalmente se pierden más de 3 mil toneladas de pescado 540 mil familias cafeteras afectadas los transportadores superan las pérdidas en 1.8 billones de pesos esto no es una alteración al orden público esto no está afectando considerablemente los sectores que están tratando de reactivar la economía después de esta pandemia que estamos viviendo 101 estaciones y 546 buses de Transmilenio vandalizados que afectan a más de 500 mil usuarios aquí en Bogotá ¿quién va a pagar? ¿con qué recursos se van a con unos costos de más de 3 mil millones de pesos? los bloqueos en el marco del paro nacional en el corredor Buga-Buenaventura han generado graves afectaciones a las operaciones de comercio exterior en el puerto y a la economía de esa ciudad el puerto tiene hoy más de 450 mil toneladas de cargas represadas así como la constitución protege la comunicación colectiva de ideas y opiniones es decir las manifestaciones públicas también rechaza expresamente el uso de la violencia que atenta contra la vida los bienes y los derechos de los colombianos el comité de derechos humanos de la ONU ha resaltado igualmente que los bloqueos cuando son prolongados y generan perturbación grave y sostenida que puedan por ejemplo afectar el abastecimiento no hacen parte de la protesta pacífica y aquí se divirtúa la segunda invocación de causal hecha por los citantes a la moción de censura porque he visto a un ministro de defensa realizando coordinaciones con la mesa de abastecimientos con los consejos intergremiales para coordinar ventanas de oportunidad que permitan el abastecimiento a los colombianos que permitan el traspaso el paso de los insumos médicos ciento más de ciento diez falsas noticias despirtuadas la última salió hoy que si Logan logran mantener el paro durante un mes Colombia tendría una nueva constitución política veamos ahora el tema de seguridad ciudadana la seguridad ciudadana en cualquier parte del mundo siempre será un tema controversial y no es para menos pues sin seguridad no hay condiciones para ejercer todos nuestros derechos para que el estado preste los servicios pero lastimosamente el sector de seguridad se ataca muchas veces o siempre y poco se le reconoce por lo que logra prevenir yo quiero desde acá agradecer el trabajo de la fuerza pública que a costa de enfrentar el miedo a todo al contagio de la pandemia a ser agredidos han estado siempre valerosamente defendiendo a Colombia agradecer el sector de defensa de nuestra fuerza pública también es un punto clave en el tema de la reconciliación que hoy estamos reclamando los colombianos las cifras oficiales merecen también llamar la atención solamente en el 2021 frente al 2020 han aumentado los delitos de homicidio en accidente de tránsito las lesiones en accidente de tránsito y los hurtos a personas de resto los delitos de mayor impacto han disminuido las lesiones personales la violencia intrafamiliar los delitos sexuales el hurto a comercio en un 33% el hurto a entidades financieras en un 25% el abejeato en un 25% a título de conclusión de conformidad con la constitución política y esto es muy importante tenerlo en cuenta solamente se puede adelantar moción de censura o por irregularidades en las funciones propias de su cargo o por desatención en los requerimientos o citaciones del congreso y ninguna de esas dos ha incurrido el ministro de defensa Diego Molano el partido conservador que es el partido del orden de la familia de la seguridad de la institucionalidad no acompaña la solicitud de moción de censura por infundada y por tener una falsa motivación por el contrario respaldamos la institucionalidad el principio constitucional de libre movilidad es el que está se está afectando acá que es un principio fundamental inherente al ser humano que se pueda trasladar de una parte a otra la función del ministro de defensa es mantener el orden público y restablecerlo donde está turbado para que se sigan vulnerando los derechos y las libertades de los colombianos bajo la legitimidad de la fuerza razón por la cual se deben juzgar los excesos de la fuerza sí el abuso de la autoridad pero no se debe juzgar al ministro por ser garante de los derechos de todos los colombianos aquí deberíamos estar en el congreso de la república deberíamos hacer una plenaria no para una moción de censura aquí deberíamos estar como congreso de la república doctor manaventura usted ha utilizado 15 minutos tiene 30 segundos para que finalice aquí deberíamos estar censurando los bloqueos deberíamos estar censurando el vandalismo la afectación a nuestros campesinos deberíamos estar censurando la afectación a nuestros comerciantes el vandalismo a las misiones médicas las muertes de los bebés aquí en Gachanzipá ahí en el valle del Cauca la ambulancia en Bogotá la afectación a los bienes públicos a las alcaldías los delitos de azonada de transporte público aquí deberíamos estar censurando las noticias falsas que genera la afectación la afectación las muertes a las muertes Gracias.